Y por eso este programa particular de 60, 64 años. ¿Por qué es este programa? Hay quien me ha dicho, es que parece como que reivindicamos el que las mujeres hagamos el trabajo del hogar. Claro que queremos a nuestros hijos, queremos a nuestros maridos. También nos gusta hacer el trabajo del hogar. Pero no es que sea una obligación solo para nosotros. Ah, pero históricamente hemos sido las que hemos hecho ese trabajo. Las que principalmente recae el trabajo de la familia en las mujeres. Y en los mítines, en las concentraciones, durante toda la campaña decía, ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? Las mujeres. ¿Y quiénes somos las que principalmente hacemos el trabajo del hogar? Las mujeres. ¿Y quiénes somos las que cuidamos hasta al marido? ¿De verdad? ¿Y las que cuidamos a los enfermos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Y a poco la historia de México no tiene que decir ese trabajo de las mujeres? ¿O a poco ustedes creen que la historia de México se hubiera escrito sin ese trabajo de las mujeres en la familia? Que tal vez es humilde, pero es muy grande porque está hecho a mano. Voy a hacer el pacto. Voy a hacer esta alianza con la doctora Claudia Sheyvan. Doctora, le entrego este traje de las mujeres artesanas, de las mujeres amorosas que existen en la Huasteca y Alguense, en nuestro estado y en todo nuestro país de México. También quiero invitarla, ¿verdad? De que con el traje vaya a la Huasteca para hacer ese ritual a la Madre Tierra, de esos valores que nos dan nuestros ancestros, para agradecer a la Madre Tierra y poder tener un trabajo muy, muy bendecido. Felicidades, licenciada, felicidades doctora y en buena hora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, recibamos con orgullo y demos la palabra a la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheyvan Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Siéntense, por favor. Muchas gracias a todas por estar el día de hoy aquí y organizar este muy emotivo encuentro. La verdad es que todas las que estamos aquí somos mujeres jóvenes, porque la juventud se lleva en el corazón. La mayoría de las que nos encontramos el día de hoy aquí tenemos justamente la edad entre 60 y 64 años, incluídame yo. Tengo 62 años. Tengo 62 años. Hija, madre y abuela. Todas somos jóvenes. Todas somos jóvenes. ¿A poco no se sienten el corazón? Les decía el otro día unos jóvenes con los que me reuní que hay jóvenes viejos, porque la verdad que tienen una mentalidad ya muy retrógrada y hay viejas o viejos que somos muy jóvenes. Así que, bienvenidas a todas las jóvenes mujeres, el día de hoy. Estamos viviendo un momento muy especial en nuestro país. En 2018 el pueblo de México tomó una decisión valiente, histórica. Lo más importante, tomó en sus manos su destino y eligió al mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Mucho ha cambiado en estos seis años o casi seis años desde que tomó posesión. Cambió, sobre todo, el que el gobierno dejó de mirar a unos cuantos, dejó de trabajar por unos cuantos y comenzó a trabajar por el pueblo de México. Así es. El presupuesto público se distribuye al pueblo. Ya no hay esa corrupción que hacía que se llevaran los recursos públicos a las manos de unos cuantos. Ahora se distribuyen al pueblo de México en programas de bienestar, el programa de adultos mayores, el programa de personas con discapacidad, el programa de apoyo a los jóvenes que estudian la preparatoria, becas, Sembrando Vida, Pollo al Campo, muchos programas que llegan de manera directa, sin intermediarios. Y también hay obras públicas que yo llamo estratégicas. Antes decían que todo debía ser privado para que funcionara y fuera eficiente. Eso cambió. Y ahora se construye un Tren Maya, un Interoceánico, se construyen obras estratégicas para el desarrollo del país, una refinería. Cambió por completo el modelo de desarrollo, la forma en que trabaja el gobierno. Y ahora en 2024, el pueblo de México decidió que el destino seguía en sus manos. Y decidieron seguir con la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Pero es tan generoso el pueblo de México. Y la transformación significa tanto, que en este caso el pueblo de México tomó una decisión. Que es que no solamente siguiera la transformación, sino que esa transformación fuera encabezada, por primera vez en la historia, por una mujer. Cuando inició el proceso de decisión interna de nuestro partido para decidir quién nos iba a representar en la elección a través de una encuesta, entonces dejé el gobierno de la Ciudad de México y caminé por todo el país. Y siempre decía dos cosas. Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Y las dos consignas, los dos pensamientos, su profundidad, caló en lo hondo del pueblo de México. Y fíjense nada más, por primera vez una mujer y somos la que más votos ha tenido en toda la historia de México. ¡36 millones de votos! Y siempre dije, no llego sola, llegamos todas. Porque, fíjense nada más, 200 años de la República, porque Iturbide no se cuenta, el primer presidente fue Guadalupe Victoria, en 1824, el 10 de octubre, justamente 10 días después de que tomamos posesión, se va a cumplir los 200 años de la República. Fíjense. Y en 200 años llega una mujer. Pero además, si tomamos en cuenta los 300 años de la colonia, donde solo hubo virreyes, como siempre dice el presidente, ni siquiera un rey de España se tomó la delicadeza de venir a la Nueva España. Pero siempre enviaron hombres, enviaron a virreyes. Entonces son prácticamente 500 años. Y si nos vamos a las culturas precolominas, sí ha habido mujeres. Una de las culturas que tuvo mujeres gobernantes fue justamente la huasteca. Yo decidí como jefa de gobierno, que ahí donde se retiró la estatua de Colón, ahí íbamos a poner a una mujer huasteca, una mujer indígena. Y ahí se quedó, en Paseo de la Reforma, una representación de la joven de Amajac, que es una mujer gobernante, huasteca, previa a la colonia. Y está la Reina Roja. Y están otros ejemplos de mujeres que sí llegaron a gobernar, aunque son pocas, pero que sí llegaron a gobernar. Tamazunchale, en San Luis Potosí, quiere decir lugar en donde gobiernan las mujeres. Entonces quiere decir que previamente gobernaron las mujeres. Pero durante la colonia y después los 200 años de la República, pues no hubo mujeres gobernando. Y en realidad, digo que no llegó sola, que llegamos todas, porque este no es el esfuerzo de una mujer. Hay una idea que la usan muchas mujeres cuando llegan a un puesto de elección o cuando llegan a un lugar en donde no había habido hombres, puestos en las empresas o en otros lugares. Y dicen, es que se rompió el techo de cristal. A mí no me gusta mucho el techo de cristal, porque parece que es el esfuerzo de una mujer que solamente por su esfuerzo personal llegó al lugar. Y no, en realidad, este es el esfuerzo de millones y millones y millones de mujeres, de siglos, que han luchado por su emancipación, por el derecho de las mujeres a tener todos los derechos. Porque no solo en nuestro país, pero particularmente en nuestro país, siempre rigió esta idea de que las mujeres solamente estábamos destinados para algunas labores. Que la labor del hogar era solo para las mujeres. Sea que trabajáramos solo en el hogar o que también saliéramos a trabajar, en general el trabajo del hogar recae sobre las mujeres. Somos las mujeres las que tenemos limpio el hogar y a veces nos apoyamos en otras mujeres, trabajadoras del hogar que contratamos para que nos ayuden, u otras mujeres que hacen el trabajo de su hogar y el trabajo del hogar de otras familias. Pero cuando trabajamos se llama la doble jornada, porque salimos a trabajar y regresamos a la casa a hacer de comer, a cuidar de los hijos, a estar pendientes que llegaron de la escuela o a recogerlos, a limpiar la casa, cuando en realidad eso es injusto. Porque no tenemos por qué las mujeres hacer solas el trabajo del hogar. Y a veces eso se reproduce en las familias. Y es a la hija, como escuchábamos hace un rato, a Silvia de Jesús, que es la hija mayor la que se encarga de cuidar a los hijos. O son las hijas las que se encargan de levantarle el plato a los hijos, cuando en realidad deben de participar los dos en el trabajo del hogar. Pero históricamente quienes hemos hecho el trabajo del hogar, quienes hemos cuidado a los hijos, somos las mujeres. Ahora hay una visión que se llama el sistema de cuidados. En la idea de que el Estado también ayude a esos cuidados para que la mujer pueda salir a trabajar. y que haya guarderías o centros de educación inicial para que las mujeres podamos dejar a los hijos en un lugar bien cuidadas y podamos salir a contribuir y tengamos nuestra autonomía económica, que tiene que trabajarse en ello. Pero más allá de el trabajo que desarrollamos y ese reconocimiento aquí en este salón y en cada mujer mexicana hay una historia de lucha. Hay una historia de lucha, de salir adelante. Porque nos ha costado el doble de trabajo. A veces más, a veces menos. Pero también en la visión del humanismo mexicano, de la cuarta transformación, que siempre decimos por el bien de todos, primero los pobres, porque es la única posibilidad de que haya igualdad y que se acabe la discriminación y toda forma de racismo, de clasismo. También es cierto que en las mujeres también hay diferencia y quien menos ha tenido ha sufrido más. Porque además de la violencia o las violencias que han vivido, las dificultades, además la carencia económica genera una condición distinta. Entonces, hoy más allá de sentirnos tristes, lo que hay que sentirnos es alegres. porque las mujeres mexicanas estamos orgullosas y así me siento yo porque represento a las mujeres mexicanas de que por primera vez llegamos al máximo puesto de decisión en nuestro país. y llegar a la presidencia de la república quiere decir primero gobernar con ojos de mujer, pero además gobernar para las mujeres. Gobernar para que las mujeres puedan sentirse representadas y para que las mujeres podamos decir que también por el bien de todos primero las pobres y que podamos decir también que nunca más un calladita te ves más bonita. Eso se acabó en nuestro país. Y llegamos las mujeres para decir si en algún lugar está la vanguardia de la transformación es en las mujeres mexicanas que trabajamos en nuestro hogar, que trabajamos en los distintos lugares, que si en algún lugar la transmisión de nuestros saberes históricos y de que lo que vivimos las mujeres de nuestra generación no lo vivan nuestras hijas ni lo vivan nuestras nietas para eso estamos las mujeres para decir aquí estamos y nunca más el machismo tampoco el clasismo tampoco el racismo y así como el pueblo de México ha tomado el destino en sus manos que es algo que no han entendido nuestros adversarios de qué pasó el 2 de junio del 2024 pues también vamos a demostrar que las mujeres mexicanas hemos tomado nuestro destino en nuestras manos y que nunca más va a haber un México sin las mujeres fíjense las lenguas maternas nuestras lenguas originarias se llaman lenguas maternas porque ¿quiénes la transmitimos? las mujeres ¿qué le vamos a transmitir a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestros nietos a nuestras nietas? que las mujeres podemos que nada nada de prejuicios nada de visiones en donde las mujeres no podemos ser lo que no queramos ser y que podemos cumplir nuestros sueños y que como siempre lo dije las mujeres podemos ser bomberas podemos ser policías aquí está la primera mujer policía en el cuerpo de policías de la Ciudad de México que las mujeres podemos ser astronautas que las mujeres podemos ser artesanas que las mujeres podemos ser maestras podemos ser doctoras y que podemos ser diputadas y que podemos ser diputadas y senadoras y presidentas de la República eso es lo que ha calado hondo también no solamente es que el pueblo de México tomó el destino de nuestro país en sus manos sino que las mujeres mexicanas también lo estamos tomando y por ello va a haber varios programas porque vamos a desarrollar varias acciones para las mujeres desde llevar a la constitución la igualdad sustantiva llevar a la constitución que debe erradicarse la violencia contra las mujeres sino también todo aquello que nos permita desarrollarnos a plenitud y acabar con toda forma de machismo en nuestro país y por eso este programa particular de 60 64 años ¿por qué es este programa? hay quien me ha dicho es que parece parece como que reivindicamos el que las mujeres hagamos el trabajo del hogar claro que queremos a nuestros hijos queremos a nuestros maridos también nos gusta hacer el trabajo del hogar pero no es que sea una obligación solo para nosotros ah pero históricamente hemos sido las que hemos hecho ese trabajo las que principalmente recae el trabajo de la familia en las mujeres y en los mítines en las concentraciones durante toda la campaña decía ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? las mujeres ¿y quiénes somos las que principalmente hacemos el trabajo del hogar? las mujeres ¿y quiénes somos las que cuidamos hasta el marido? de verdad y las que cuidamos a los enfermos ¿y quién reconoce ese trabajo? ¿y a poco la historia de México no tiene que decir ese trabajo de las mujeres? ¿o a poco ustedes creen que la historia de México se hubiera escrito sin ese trabajo de las mujeres en la familia? ¿o quién le daba de comer a los zapatistas? o a los villistas pero además muchas mujeres que hicieron la historia fíjense es fue tanta la visión machista en nuestro país que durante años reconocimos al cura Hidalgo a Morelos a Guerrero a Guadalupe Victoria y después la corregidora se quedaba escondida y apenas hace poco se reconoció a Leona Vicario fíjense una mujer de las primeras periodistas en México que se dedicó a conseguir recursos para los revolucionarios de la independencia y después y después decían es que era la esposa de Quintana Roo no ella dejó escrito en algunos de sus escritos que ella quería que la recordaran como Leona Vicario que claro que estaba orgullosa de ser esposa de Quintana Roo pero no la definía ser esposa de a ella la definía ser mujer y ser Leona Vicario y lo que hizo por la independencia y así tantas mujeres que han marcado la historia de México y en estos seis años además nos vamos a dedicar a reconocer esas mujeres como lo hice como jefa de gobierno con el paseo de las heroínas en paseo de la reforma imagínense ni un solo ni una sola estatua de mujer había en todo el paseo de la reforma hasta que creamos el paseo de las heroínas con mujeres que han transformado nuestra historia pero además hay muchas mujeres anónimas y que de las adelitas de la revolución pero muchas mujeres que sencillamente por cuidar del hogar permitieron que México sea lo que es hoy esta patria la patria femenina que tenemos por eso este reconocimiento de sesenta sesenta y cuatro tiene un símbolo enorme quiere decir que por primera vez y porque llegó una mujer presidenta vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas en el hogar y no solo eso sino que nos va a permitir si solamente trabajamos en el hogar o aunque trabajemos fuera decir bueno tengo un poquito de recurso para qué para mí porque nosotras también tenemos derecho al tiempo libre tenemos derecho a poder tener recursos económicos para nosotras que por supuesto y estoy de acuerdo siempre que el valor nunca lo vamos a poner en el dinero pero lo cierto es que a veces cuando llegamos a los sesenta ya cuidamos de los hijos ya están grandes los hijos ya estamos cuidando a los nietos y de qué dependemos para algo para nosotras pedirle a la pareja oye me puedes dar un poco porque no pues ahora van a tener por lo menos las mujeres de sesenta sesenta y cuatro previo a la pensión de adulto mayor un apoyo para ellas para ustedes que les dé algo de autonomía reconocimiento que lo puedan ocupar en lo que ustedes deseen por eso este programa de sesenta sesenta y cuatro como le llamó aquí nuestra compañera huasteca como dijiste historia no pero le llamaste la no solo las cuidadoras sino dijiste me gustó mucho no la historia como dijiste las cuidadoras de la historia miren qué belleza a las mujeres de sesenta sesenta y cuatro cuidadoras de la historia de México de la historia patria promotoras de valores emancipadas mujeres libres mujeres soberanas mujeres protectoras y sobre todo mujeres mexicanas orgullosas de nuestra historia de nuestro futuro y mujeres con valor muchas gracias a todas por este hermoso evento gracias por sus historias en cada una de nosotras hay una historia de vida y que vivan las mujeres mexicanas y que viva la cuarta transformación suscríbete agradecemos las palabras de nuestra presidenta electa la doctora Claudia Shein Bompardo y les pedimos al presidium que nos acompañe en la toma de fotografía oficial vamos a voltearnos y a las personas que están en el público por favor si permanecen de pie el presidium si gusta colocarse viendo al revés hacia atrás recuerda recuerda van a entregarse un millón de apoyos para las indígenas primero suscríbete comparte regálame tu like y nos vemos en un próximo video vamos a tomar vamos a tomar una foto hacia donde están ustedes por lo que les pedimos que permanezcan de pie en sus lugares para agilizar el proceso recuerda que si tienes alguna duda o pregunta déjamelo en la cajita de los comentarios no se te olvide compartir el video lo acabas de escuchar con la doctora Claudia Shein Bompardo futura presidenta electa de la república mexicana ¿tienes alguna duda? solicitamos al presidium dar media vuelta para poder tomar la fotografía hacia donde se encuentra el público recuerda dejarme tu duda presidium media vuelta por favor tu pregunta cuídense mucho bye